Esta actividad es la presentación de un laboratorio de aprendizaje que está funcionando en el pabellón de pedagogías de nuestra universidad donde los profesores se juntan los días viernes de 3 a 6, las personas que ya están inscritas en este laboratorio para trabajar en innovaciones en el campo de las pedagogías. Es súper importante para nuestros egresados y egresadas participar de este tipo de charlas que tenemos abiertas a la comunidad porque les sirve a ellos para obtener conocimientos que son más relevantes en su campo actualmente especialmente en el área de la pedagogía que es un entorno que está cambiando constantemente pero como nos decían desde el mismo LAVAP a veces es difícil reflexionar de ese qué hacer especialmente entre personas que son colegas. Entonces este tipo de actividad como la presentación del LAVAP es muy positiva para egresados de pedagogías para que puedan tener contacto con su comunidad y al mismo tiempo actualizar sus conocimientos. Me enteré por la página de Instagram de la unidad de egresados y la verdad siempre he sido una persona un poco curiosa y la necesidad de mejorar la práctica educativa que como profesores sabemos que siempre estamos en constante aprendizaje fue lo que me dijo tienes que ir y ver qué cosas están haciendo en la universidad. Venía verdad sin saber a qué venía pero me encontré con mucha innovación, mucha capacidad de generar nuevas experiencias para los estudiantes muchas oportunidades también inmediatamente como un profesor enlaza todo lo que es posible del entorno a lo que está viendo con los estudiantes y llegué con un montón de ideas en estos momentos incluso compartí varias ideas que tenía para generar justamente nuevas experiencias de aprendizaje en los alumnos justamente porque ahora es muy difícil que los estudiantes te presten atención con los métodos tradicionales entonces estas nuevas tecnologías o nuevas formas de trabajar los mismos contenidos que hemos tenido que reforzar siempre con los estudiantes se ven de una forma muy distinta que los hace están más inmersos en ellas tocar, sentir, ver, moverse salir de lo que es la pantalla del computador y poder incluso interactuar entre ellos entonces lo veo como algo súper interesante Lo que hemos hecho es una convocatoria a profesores del sistema educativo nos hemos apoyado en la unidad de egresados de la universidad nos ha permitido contarles un poco el trabajo que hemos hecho ya con 14 profesores de distintos establecimientos educacionales de aquí de la ciudad de Punta Arena estamos en la etapa de diseño y materialización de este proyecto ustedes van a ver probablemente a través de las imágenes como ya el laboratorio de aprendizaje está siendo equipado con tecnología y en conjunto con estos profesores estamos diseñando materiales y experiencias educativas con pertinencia local que es lo más importante con pertinencia de la región estamos tocando temas de sostenibilidad y cómo esos temas de sostenibilidad desde la región de Magallanes pueden poner en valor la educación y el lugar en donde estamos y cómo esos temas de sostenibilidad desde la región de Magallanes